Amigos de Yunfluyo, en días recientes, los expresidentes de México han estado muy activos. El presidente Carlos Zainas de Gortari dio unas fuertes declaraciones al diario El Universal, en las cuales le revira a Manuel Camacho Solís comentarios sobre el papel que se jugó en el gobierno de ese presidente al iniciar el levantamiento armado en Chiapas. Por otro lado, está el tema de la discusión de la construcción del posible tren entre México y Querétaro. Este nuevo tren de pasajeros está a discusión porque hay un conflicto entre algunas de las empresas que podrían construirlo. En una de ellas se encuentra la opinión del expresidente Ernesto Cerillo. Y por otro lado, también tenemos el caso de Felipe Calderón, el último expresidente de México, quien, recordemos, se encuentra en Harvard y ahora vino a México precisamente para iniciar con su fundación Desarrollo Sustentable. Lo interesante de la llegada de Felipe Calderón es que se da precisamente a unas semanas de que se dé a conocer todo el proceso para la renovación interna del Partido Acción Nacional, partido del que él fue presidente de 1996 a 1999. Recordemos que Felipe Calderón siempre le ha gustado ingerir en ese partido. Y ha surgido una serie de críticas sobre el papel que tienen que jugar los expresidentes. Si deben de mantenerse de un bajo perfil o si deben de aparecer de forma activa y dar comentarios. Tradicionalmente en el sistema político mexicano, los expresidentes de México se quedaban guardados como en una cajita, aunque después salieran y hicieran comentarios en contra de sus sucesores. A su vez, quienes se quedaban en ese cargo solían ser a veces críticos, pero mantenían siempre una sana distancia, como se llamaba. La verdad es que estos tiempos fueron cambiando. Y tan solo hay que recordar el papel permanente que ha jugado Vicente Fox desde que dejó la presidencia de la República. Sus constantes declaraciones, que en muchas ocasiones son tomadas con un toque humorístico. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué deben de hacer los expresidentes de una nación? ¿Deben de coartar su libertad de expresión? ¿Deben de mantenerse alejados por prudencia política? Hay que recordar que en el caso de Felipe Cadrón, el tema del crimen organizado se disparó durante su sexenio. Y fue un tema que de alguna manera envolvió durante todo su mandato las constantes críticas de la oposición de ese momento. También habría que pensar si los expresidentes pueden aportar en algunos momentos sus conocimientos, su experiencia de gobernar. La verdad es que no es lo mismo ver los toros una vez que ya se ha toreado. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.